Diosito le dice, Adán, Eva, ¿qué hacen? Y Adán le responde, nos estamos escondiendo, Dios, porque estamos desnudos y tenemos vergüenza. Y Dios le dice, ah, ustedes han comido del árbol, del fruto que yo les dije que no comieran, han sido desobedientes. Y Eva le dice, fue la serpiente, la serpiente me engañó, le dice a Dios. ¿Pero qué hace Dios? Como ellos fueron desobedientes, ellos tenían que recibir un castigo por eso, ¿ya? Y Dios los manda a sacar de ese jardín tan bonito que se llamaba Jardín del Edén, le dice ya, ahora ustedes salgan de acá, ya no pueden ingresar. ¿Y quién iba a cuidar la puerta de ese jardín para que Adán y Eva no vuelvan a ingresar? Un ángel. Dios coloca a un ángel con su espada, dice ahí, para prohibirles el paso a Adán y a Eva. Ya no podían entrar ellos nunca más al jardín. Adán y Eva tuvieron miedo, pero a pesar de eso, Dios siempre los acompañó. Bueno, ya, ahora vamos, ya me han escuchado, han escuchado el cuento, ahora vamos a ver nuestras preguntas. Quiero que miren. Hola chicos, bienvenidos a su clase de educación cristiana. Vamos a conocer la historia de Adán y Eva. Primera pregunta, ahora sí, prendan sus micros y vamos, vamos a a responder, a ver, vamos a responder. Si es correcto, levantas tu manito, así, manito, dedito arriba, si es correcta la respuesta. Si es incorrecta, dedito abajo, dedito abajo. Correcto, dedito arriba. Incorrecto, falso, dedito abajo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Dónde vivían Adán y Eva? ¿Adán y Eva vivían en el cielo? ¿Vivían en el cielo? Dedito abajo. Dedito abajo, ellos no vivían en el cielo, dedito abajo. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué sucede. Muy excelente. ¿Dónde vivían Adán y Eva? Adán y Eva vivían en el jardín del Edén. ¿Ellos vivían en el jardín del Edén? Sí. Sí, dedito arriba entonces, dedito arriba. A ver, todos dedito arriba porque Adán y Eva vivían en el jardín del Edén. ¡Bravo! Segunda pregunta, segunda pregunta. ¿Qué animal le habló a Eva? ¿Escuchen? ¿Qué animal le habló a Eva? ¿Le habló un gusano? Del guzano. Del guzano. Del guzano. Del guzano. Del guzano, del guzano. Dedito abajo, dedito abajo porque el guzano no fue. Del guzano no fue. Vamos a ver entonces, a ver si es la serpiente efectivamente. Muy bien. Los niños dicen la serpiente, a ver si es correcto. Sí. Si han estado atentos, muy bien. Tercera pregunta. Dice, ¿Adán y Eva podían comer de cualquier... ¡Mis, me puedo escuchar! A ver. Mis, disculpa, alguien está haciendo bulla que no se puede escuchar. Antes el video también no se podía escuchar bien y ahorita están que chancan. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está chancando? ¿Quién está haciendo de carpintero por ahí? A ver, vamos a ver. ¿Adán y Eva podían comer de cualquier árbol? Escuchen. ¿Adán y Eva podían comer de cualquier árbol? ¿Menos de uno? A ver, ¿es no o sí? ¡No! ¡No! ¿Ellos podían comer de todos los árboles? ¡Sí! Pero menos de uno, recuerden. ¿Podían comer de todos los árboles? ¿Menos de uno? ¿No o sí? ¡No! ¡No! No, vamos a ver si es no de rojo o si es sí de verde. Vamos a ver. ¡No! ¡No! ¡Sí! Y la respuesta era sí de verde. Y la respuesta era sí. ¡Sí! Ellos podían comer de todo lo que estaba ahí, menos de uno. El queridosito le dijo que no debían comer. Uno, uno no podían comer. ¿Ya? Entonces, ¿no? ¿No? A ver, otro, otro, otro. ¿Adán y Eva fueron obedientes? ¿Es no o sí? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! A ver, ¿quién dice no? ¿Dedito arriba el que dice no? ¡Sí, creo! No, dice. Nicolás dice dedito abajo. ¡No! ¡Adán y Eva no fueron obedientes! Vamos a ver qué pasa. Si es no o es sí. Vamos a ver. ¡Ah! Dice que Adán y Eva fueron obedientes. ¡No! Acá dice, vamos a ver. ¡Sí! Dice. ¡Sí! ¡Pero acá está mal, Miss Carol! Adán y Eva no fueron obedientes. ¡Ay, mira, se equivocaron! ¡No fueron, chicos! Mira, a ver, si no estábamos atentos, nos engañaban. Adán y Eva no fueron obedientes. Acá está mal la respuesta. ¡Ay, Miss Carol! Seguro que estaba con sueño la Miss Carol. Por eso se equivocó. Pero estamos en vivo, nos podemos equivocar. Esta es la respuesta correcta. Adán y Eva no fueron obedientes. Ya no fueron obedientes. Ay, la Miss Carol estaba con sueño cuando hizo su tarea. A ver, vamos. Adán y Eva, después de comer el fruto, que se les dijo, no coman, no deben comer. Ellos después que comieron ese fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué utilizaron para hacer sus ropas? ¿Hojas de planta o bolsas de papel? ¡Hojas! 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 ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ajá! ¡Oh, muy bien! Ellos utilizaron hojas de planta. ¡Muy bien! Ahora, dice, ¿qué puso Dios en la entrada del jardín del Edén para que Adán y Eva no vuelvan a ingresar? ¿Un pajarito o un ángel? ¡Un ángel! ¡Un ángel! ¡Un ángel! ¿Vas a ir otra vez al jardín del Edén? ¡Fue un ángel! ¡No! ¡Sí! ¡Fue un ángel! ¡Vamos a ver! La miscaro dice que fue un pajarito. Yo digo que fue un pajarito. A ver si es correcto. A ver. ¡Ay, mala! No fue un pajarito. ¡Fue un ángel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A todos los que dijeron un ángel. ¡Excelente! Terminamos con nuestra comprensión de lectura. Vamos a hacer esta hoja, mis amores. Ahí. Vamos a trabajar esta hoja primero. Otra hoja de... Yo comiendo... ¿Qué? Está muy bien. Ya trae papelito, ¿qué hay para secar la mesa? ¿Papel, toalla? Sí. ¡Ya lo tengo! Ya, mi amor. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Con mi lápiz. Vamos a utilizar lápiz porque si nos equivocamos podemos borrarlo, ¿ya? Con mi lápiz yo voy a comenzar a unir los puntitos para conocer de dónde salió esa serpiente perversa que le engañó a Dan y a Eva. Comienzo con el número uno, acá abajo. Miren, miren dónde está. Voy a enseñarles el número uno, ¿ya? Miren, acá, miren el puntito rojo. Ahí está el número uno. Ahí el puntito. Ahí está el puntito número uno. Y voy a terminar en el número veintisiete. A ver, comenzamos a unir. Eso está en el folder. Ya, ¿por qué sí? Llegando puntitos. Sí, que empiezas. ¿Puntitos? Ah, ya, yo quiero que empiecen ya. Acá está, toma. Sí, puntitos. Se mojó en el folder. Hasta ahí. Ya está. Ya, a ver, comenzamos. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete, diez, once, once, trece, catorce, vinte, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, ya voy por el veinte, veintiuno, a ver, ya estoy en el veintiuno. Ya terminé, mi. Ah, ya, veintidós, veintiséis, veinticuatro, 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 veintiséis y veintisiete. Ya terminé ahí. Ya, ¿qué formamos? ¿Qué se formó? Un árbol. Un manzano. No, manzano. Ya, bueno, un árbol, según Jesús, es un árbol de manzano. Pero ahí podemos ver a la serpiente perversa que baja de ese árbol para poder hablarle a Adán y a Eva. A ver, coloreamos a la serpiente. A esa serpiente perversa la coloreamos. Sí. Con color marrón, voy a colorear mi serpiente, a ver. Mi. ¿Qué, mi amor? Y estos, y estos, todos, todos. Espérate, primero vamos a colorear la serpiente, Ángelo. A ver, colorea tu serpiente, colorea. Ya lo puse marroncito, la serpiente. Voy a colorear mi árbol. Voy a colorear mi árbol. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Ellos se hicieron, dice, su ropa de hojas. Vamos a delinear, vamos a delinear las ropas de Adán y Eva. Ya, delineamos con nuestro color verde. Ahí, delineamos, porque estamos dibujándole su ropa de hojas. Ya, ahí, delineamos. Ahí está la ropa de a Eva. Ya. La Miss Carol, la Miss Carol se está saliendo por todas partes. Ay, ay, ay. Ya está. Y con nuestro color, nuestro color verde, vamos a dibujarle como unas hojas. Así, como unos óvalos. Vamos a dibujarle, ¿ya? Ahí dibujamos unos óvalos para que parezcan hojas. Ahí está. A ver. Dibujamos, dibujamos unos círculos, unos óvalos. Si deseas, puedes utilizar tu otro verde. Muchos colores traen dos verdes. Un verde claro, un verde oscuro. Puedes utilizar tus dos verdes. Utiliza otro verde también. Ahí, verde claro. Yo me dan más estupido en el mundo de verde. Ya. A ver, dibujen tus hojitas. Voy a mirarlo, voy a mirarlo, voy a mirarlo cómo trabajan. Estamos dibujando la ropa de Adán y Eva. Hojitas. Ojo. Ustedes utilizar los dos colores verdes que tienes. Mira. Mira. Ahí. Falta más. Esta, esta. De Adán y de Eva también. De Adán y de Eva. Tienes que dibujar este ángel. Ahí está. Yo les estoy dibujando ahí para que ustedes vean cómo tienen que hacerlo. Lo voy a llamar a decir. ¡Ay, no sé dibujar hojitas! Ahí. Hemos dibujado. Lo voy a cambiar de nuevo. Otro color. Ahí ves, vamos. Dibujamos. Jesús, dibuja tus hojitas, Jesucito. Ahí está. Dibuja tus hojitas. Dibuja las hojitas, ¿no? Ahí. Dibuja, dibujé desde otros colores. Ya, ahí está. Voy a dejar de compartir porque quiero ver cómo están trabajando. Amigo, amigo Emanuel, te fuiste al espacio. Estás en el espacio, Emanuel. A ver, a ver cómo vamos, cómo vamos para que me enseñen cómo han dibujado las hojitas en la ropa de Adán y Eva. Muy bien, Emanuel. De acá veo que está dibujando muy bonito sus hojitas. Ahí lo veo Jesús también trabajando. Ashley, muy bien. Está con el color verde claro, Ashley. Muy bien. Sí, sí, estoy viendo. Excelente, Carlos, ¿cómo vamos? Ahí está. Ya se me dio la hoja, se moja todita. Ya, mamá. Mi. Mi. ¿Qué? A ver. ¿Se puede que no antes hemos ido al colegio? ¿Tú? Sí, muy bien, Nicolás. Nosotros hemos ido al colegio. ¿Ya? Sí, yo terminé. Muy bien, Esther. Excelente. Solamente vamos a hacer eso, ¿ya? Porque lo que sí vamos a colorear, lo que sí vamos a colorear es la otra hoja. Aquí solamente voy a dibujar las hojitas y he pintado la serpiente. La otra hoja es esta, miren ahí, esa hoja sí la van a colorear muy bonito, ¿ya? Esta hoja sí la vamos a colorear muy bonito. Y en el marquito, chicos, a ver, escuchen. En el marquito, en el marquito de mi hoja, para que se vea muy bonito. Tú me bañas con el fino, tú me bañas. A ver, Angelito, silencio. Vamos a pegarle papelitos, ¿ya? Pero eso ya terminando, eso es como tarea. Voy a colorear la imagen de Adán y Eva, la serpiente. Y para que se vea muy bonita mi hoja, yo le voy a pegar cuadraditos o rectángulos de papel. ¿Ya? Para que se vea muy linda esta hoja, bien decoradita. De colores, de un solo color, como tú quieras. ¿Cuál va a ser pintada? Yo necesito un ponteo. Yo necesito un ponteo. Ahí está. No necesitaría, acá tiene. Ahí está, ya, miren. Ahí está, la misca ahora le está haciendo ahí como una secuencia. Está haciendo la misca. ¡Ya se terminó! Ya, muy bien. Entonces pasamos a colorear nuestra lámina de Adán y Eva, que la tenemos ahí, en pantalla. Vamos a colorear y después ya para terminar, cuando terminemos nuestra transmisión, le vamos a pegar papelitos de color. Rectángulos, cuadraditos, cuadraditos, para decorar ese marco y se vea muy bonito. Comienza a colorear. ¿Qué tal chicos, les gustó la historia? ¿De quién hablamos hoy día? ¿De Juana y de Felipe o de Adán y Eva? Adán y Bea. ¿Adán y Bea o Adán y Eva? Adán y Eva. Adán y Eva. Hoy hemos hablado de Adán y Eva, ¿no? Te salió bonito, ay qué bueno. Ashley, agarra bien tu color corazón, agarra bien tu color.